Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a este es su canal comiquero, yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y más cómic, hoy presentamos los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, chécalo Bueno, y hoy vamos a platicar de los escorpiones del desierto, que esta es una edición del Fondo de Cultura Económica, está en sus tres tomos, dos y tres, y que por fin ya pude leer Hay que decir primero, antes que nada, que esta historia está firmada por Hugo Pratt, quien nace en un pequeño poblado italiano que se llama Rimiti, en 1927 La verdad que él fue criado totalmente en Venecia, pero se tiene en la antecedente que nació en este pueblito En algún momento por la situación económica, política del país, se tienen que trasladar su familia hacia Etiopía Avicina, que en aquel momento se llamaba así, y su papá era funcionario del gobierno italiano Y cuando comienza el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues llegan los británicos a esta colonia italiana Y a él lo capturan, lo meten en un centro de, en un campo de concentración Y bueno, la verdad, fallece, deja a Hugo Pratt muy joven, y por ahí hay una leyenda O, 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 este, pues no sé si sea cierto o falso En que cuando van por su padre, lo último que le da a Pratt es un libro, ¿no? La isla del tesoro de Stevenson Y, eh, bueno, eso marca mucho a Hugo Pratt Ya lo habían metido, lo habían enrolado ahí a las Fuerzas Armadas Pero pues era como una mascota, ¿no? Aún así él logra, pues, salir adelante Y, pues, toda su juventud, o su infancia, las hay en Etiopía, en Avicina Y eso le sirve después para, pues, todo el espíritu aventurero que va a tener Y, pues, para documentarse de todo ese ambiente, de toda esa, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Esa atmósfera bélica con la que fue creciendo Y bueno, él realmente, este, a pesar de que está ahí Antes de ser dibujante fue traductor, estuvo en la milicia Y en 1946 tiene la oportunidad de dibujar Y, bueno, hay que decir que el nombre completo de Hugo Pratt es Hugo Eugenio Pratt, Hugo sin H Y Pratt con una sola tema En 1946, a los 19 años, cuando comienza a dibujar Se pone la H como para marcar el nacimiento de él como dibujante, ¿no? Es un algo que él pone Y, bueno, sabemos que lo latino, latinoamericano Van cambiando un poco y la H es muda Entonces ya es todo un rollo que no me quiero clavar ahí Simplemente lo ocupa como simbolismo Para decir, ha nacido el dibujante Y así pone Hugo, Hugo Pratt, pero con una T Y comienza a trabajar en historieta Y junto con unos amigos también crean historias Que son muy parecidas a lo que vemos en superhéroes Aquí voy a dejar unas imágenes Para más o menos ver qué es lo que estaban haciendo Ya también se empieza a influenciar del trabajo de Milton Caniff Y pues en 1949 Un agente, Matilde Fincini Que trabaja, o no que trabajaba Sino que es el conecte para lo que se estaba haciendo en Argentina En Italia la situación era difícil, la posguerra Él estaba haciendo un trabajo que era muy americanizado Entonces no había mucho futuro Junto con sus amigos hacen la revista Aso de Pice, de Pique Y así comienza sus andanzas en la historieta En el 49 Esta agente lo convoca para trabajar en Argentina En la revista, perdón, en la editorial Abril De César Esitiva Que también es un italiano Que desde el 47 Ya estaba editando algunas ilustraciones No hay ilustraciones, sino algunas historietas De este grupo Entonces pues lo invitan Junto con los otros creadores Para no esperar tanto en la producción Poderlos tener ahí Y estar generando historietas Y bueno, ahí se estaba gestando ya La revista Misterix Y este, y bueno Iba creciendo toda la escena historietística En Argentina Y Hugo Pratt no la pensó dos veces Y se va Así es como llega a Argentina Un 15 de enero de 1951 En un buque llamado Castle Verde Y ahí entre la, en un transatlántico Y ahí en ese momento es donde nace Hugo Pratt Ya con doble T, ¿no? Digamos que nace el Hugo Pratt argentino El dibujante argentino Porque en Argentina Hugo Pratt es súper estimado Súper querido, súper respetado Y comienza a trabajar en este editorial Unos años después También trabaja con Héctor Germán Westerher En lo que sería Pues el inicio de una, una escena padre de historieta Donde se edita Ernie Pike Donde se edita también varias historias De Westerher que es donde la rompe Y bueno Así comienzan las andanzas de Hugo Pratt Este, en la historieta La verdad que la vida de Hugo Pratt es muy vasta Hay muchas cosas de donde rascar Y pues tendría que hacer un episodio especial De tres horas Solo para hablar de su juventud Y cómo llega a Argentina Y luego todo el desarrollo que tiene en Argentina Y luego cómo viaja por el mundo En las diferentes editoriales de Europa De Inglaterra Y va consolidando un hombre Hasta llegar al boom Con el corto maltés Que es lo que lo catapulta Como un as de la historieta Y cómo poco a poco se va Desconectando de la influencia De Milton Caniff Y cómo también es esta leyenda De que en alguna reunión En la casa de Westerher Se encara con Brescia Y le dice, ¿no? Le dice a Brescia Que pues tiene potencial Y se está haciendo güero Y eso calienta a Brescia Y es donde también viene Este resurgimiento de él Para romperla Pero bueno Llegando al tema que nos compete Que es Ay, perdón Los escorpiones del desierto Se me borró Los escorpiones del desierto Nace en 1969 Y a la par del cortomates Y lo interesante de esta historieta Que a mí me gustó mucho Es que podemos ver Cómo va la evolución De la artista de Hugo Pratt A lo largo de los años Ya que el primero se edita en 1969 En los 80 se dedican Se editan otros títulos Y ya hasta el 92 Se cierra Entonces podemos ver Un amplio espectro De la evolución De Hugo Pratt Como dibujante Y como narrador Y como un maestro Del oficio De la historieta Pero hay que decir Que originalmente Se editó en la revista Sargento Kirk En Italia Fueron 45 páginas Y en esta historieta Vamos a ver Las andanzas Del capitán Kioski Quien es un Colaco francés Que está enrolado En un grupo militar De choque Que está Auspiciado Por el gobierno británico Y que pues Es un grupo de avanzada Que está en el desierto De Etiopía En África Entonces Sus misiones Es abrir paso E ir abriendo brecha Para que vengan Los otros Militantes Y bueno Así va Un poco esta historia Esto es lo que es La historia Y bueno Ya adentrándonos más Es que ahorita Estoy unido Así porque Muchísima información Y no me gustaría Dejar como algo De lado Y voy a tratar De ir avanzando Los escorpiones Del desierto Se llama así Por la primera historia Ya después Esta parte De los escorpiones Como grupo Se va difuminando Y se va perdiendo Porque nuestro principal Personaje es Kioski Que no sé Si está bien pronunciado Pero Ya todo es así Al principio Vemos que es un grupo Conformado por italianos Por palestinos Por este Polaco griego Y otros más Conforme va avanzando Mueren Cambian Uno se van Y se va difuminando Y a diferencia De lo que pues Oster Hedrasía Con el héroe Colectivo Aquí se va Transformando Para centrarse La atención En un solo personaje Que no necesariamente Es un héroe Y que no necesariamente Nos va a estar Resolviendo cosas Yo creo que La parte importante De los escorpiones Del desierto Es el contexto Y el lugar En donde se está Desarrollando Porque Porque como historias Bélicas Como historias Realmente Netamente Atractivas Creo que carecen De 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 trama De situaciones Lo que más Nos engancha Es que hace Cameos De personajes De la vida Real Capitanes Emperadores Fuerzas Y eventos La toma De un fortín La clausura De una Batalla Entonces ahí Está enclavado Nuestro personaje Nosotros estamos Como Satélite Alrededor De esta acción Y nos vamos Enterando Entonces si no fuera Por el contexto De la segunda guerra mundial De la pelea Que se suscitó En el escenario De las colonias Africanas Pues creo Que como historieta Netamente Carecería De atractivo No quiero decir Que sea malo Pero pues es algo Que existe Que yo lo veo Que ahí está Y comenzamos Con este Los escorpiones Del desierto Y Piccolo Chabelet Ese es nuestro Personaje principal Que decía Y Bueno No me gustaría Hacer como Tantos spoilers Como siempre La hago Solo me gustaría Comentar Que Es inevitable De pronto Pues Tener en mente Las dos historias Sargento Kirk Y los escorpiones Del desierto Aunque Hugo Pratt Se expandió A contar Muchísimas historias Y muchas aventuras Los escorpiones Del desierto Si es del género A aventuras Si está En un Contexto de guerra Pero no son historias Bélicas Propiamente Yo creo que aquí Si es más Como un género bélico Porque nos muestra Conflictos Y también yo sé Que una y otra No estoy comparando Para cuál es mejor O peor Simplemente Sus características Y que los une Hugo Pratt Y que los une El tema de la guerra En Ernie Pike Son crónicas Son pequeñas historias En donde Vemos Pues más que nada A las personas A los Que son Las personas Que están detrás De cada Fortín De cada Evento De cada situación De guerra Y A mí me da La sensación O a mí Realmente A lo largo del tiempo Se me hace todavía Más potente Pues las narrativas De Oestergel Con el dibujo De Pratt Porque también Es un Pratt Que estaba a tope Y que todavía Se dedicaba mucho Al dibujo Ya en los Escorpiones del desierto Y como vamos Viendo en cada capítulo Va haciendo más Ligero su trazo A mí me gusta mucho Cuando lo determina Así como El maestro De la síntesis Del trazo La economía De recursos Porque pues también Hugo Pratt Es una persona Que siempre estuvo Viajando Que siempre estuvo Por todas partes Y nunca quiso Enfocarse en algo Entonces pues realmente Tenía una gran Mano Un cariño Por la historieta Y yo siento Que le salía natural Y mientras comía Hacia una página Y le entregaba No tenía Intenciones De ir más allá Pero no es Que estuviera realmente Buscando una síntesis Para una nueva escuela De historieta No, simplemente Creo que le salía Muy natural Y ya Los teóricos Los fanáticos Los amantes de Pratt Son los que Le ponen Mucha verborrea Alrededor No estoy diciendo Que Pratt No sea genio Es muy bueno Pero a mí me parece Que la trascendencia De Pratt Es muchísimo Más importante Como narrador Que como dibujante Como creador General de historietas No nada más Como dibujante Encasillarlo Como dibujante Y economía de recursos Se me hace limitar A un maestro Como es Pratt Porque es muchísimo más Y aquí en esas historias Vamos viendo Repito Para quien nunca Se ha metido Algo de Pratt Creo que esta es la ocasión O el momento importante O como se puede decir El boom De adentrarse Al maestro Hugo Pratt Porque vamos a ver Su trabajo A lo largo de los años Como decía Empieza en el 69 Y acaba Hasta el 92 Entonces es un espectro Muy amplio De trabajo En donde podemos ver Todo su desarrollo Gráfico Y narrativo Y bueno Regresando A Ernie Pike Son crónicas cortas Eran pues Historias de 8 páginas Tenían que ir contundente Al grano y todo Y acá En los escorpiones del desierto Son historias Muchísimo más extensas Como decía La primera Es de 45 páginas Y las demás Se van extendiendo A veces son más A veces son menos Por ejemplo La última historieta Que es todo este tomo 3 Pues es todo el tomo Una historia No hay otra Y simplemente Cuando Hugo Pratt Muere en el 95 El 25 de agosto El 20 de agosto De 1995 Me están atacando Las moscas Los mosquitos Pues el título De los escorpiones Del desierto No se muere Ya en la década De los 2000 Se hacen dos tomos más Aquí estoy mostrando Ya lo que son Estos tomos Se editaron en Francia En blanco y negro Y a color Entonces tenemos Su portada En blanco y negro Y tenemos Portada a color Y luego se sacó Una integral Y bueno En realidad ya son Cinco tomos Pero lo que es De Hugo Pratt Es nada más esto Y hasta donde yo Pude rascar Y saber El tomo 3 Si lo hace él Prácticamente todo En nosotros Ya pues sabemos También que el maestro Tenía su taller Tenía su taller Sus colaboradores En donde él hacía La secuencia Los personajes Y otros metían fondos Y metían manchas Y etcétera Entonces ya era Un trabajo colectivo Pero el tercero Que es este Brisa de mar Ya él se encarga Prácticamente la totalidad Del trabajo Eso es así como Hablar Grandemente Me gustaría Extenderme Porque Hugo Pratt Si la verdad Da para poder Platicar muchísimo Tanto de su vida De lo que él dejó De qué significa Hugo Pratt En el mundo De la historieta Para mí Para mí realmente Como decían No quiero encasillarlo Nada más en dibujante Creo que él Aportó mucho A cuando hablaba Con otras personas En sus viajes En sus extensiones Y también Por ahí se tendrá El rollo Porque eran otros tiempos De que tuvo Varias mujeres Hijos aquí Hijos allá Y puede hoy día Preguntarse Si fue un padre Y son cosas Que ya no tienen Nada que ver Con nuestra moral Mocha De estos días Pero Regresando a lo que es Importante Que es la historieta Y él como un personaje Importante Si creo que es De estos dibujantes Que redefine La narrativa Que redefine El estilo Y nos pone En una modernidad Una modernidad De historieta Si vemos Por ejemplo En Estados Unidos Como Jack Kirby Marca un antes Y un después Con su dibujo Muchísimo más atractivo Muchísimo más Que define Lo que es el dibujo De superhéroes Y que posteriormente Ya en los 80 Llegan otros Dibujantes Que dan ese giro Y de pronto Se empieza a ver Jack Kirby Viejo Yo siento que Hugo Pratt En el lado europeo Es eso Él es la modernidad Él es el dinamismo Él es El que da O lleva La historieta Al paso Al paso Para un nuevo Público Y uno Que Hugo Pratt Redefine muchas cosas También en los 70 Ya estaba Metal Gurland Y el historieta Estaba cambiando Pero Hugo Pratt Sirvió de inspiración A muchos de estos dibujantes Que empezaban A querer hacer Otras cosas diferentes Hoy día todavía Se ve muy moderno El trazo de Hugo Pratt Hoy día se ve muy fluido Hoy podemos ver Que mucho de la escuela Española Bebe de Pratt Y también de Alestod Por su dinamismo Su fluidez Sus recursos ¿No? De gráficos Y que pues evidentemente No podemos dejar De mencionar A titanes Como José Muñoz Que también bebe mucho De Pratt Y que por ejemplo Aquí hay un título Que se llama La Palas d'Ancali En donde se me figura Mucho ahora Pratt De alguna manera Influenciado por el maestro Muñoz ¿No? Entonces Pues es algo Realmente Interesante Entonces así Puede ser un trazo De Alex Sinner De algún personaje Y bueno Yo creo que eso Es lo padre De Hugo Pratt ¿No? Que va más allá De simplemente Ser un dibujante Un narrador Si no es un humano Que vivió a tope Que no se quedó En un solo lugar Aunque en Argentina Duró muchísimo tiempo Tuvo una familia Se fue Y duró años Llegó en el 49 Y se fue En los 60 Pues con su manera De ser Y de percibir La vida Enriqueció A muchos otros dibujantes Además de que Hugo Pratt En Argentina Llegó en el momento Indicado En donde se estaba Ya germinando Una buena escena Argentina Y los grandes títulos Los grandes tótems Salen de ahí ¿No? Y pues todavía después Con lo que pasa En Argentina Con la dictadura Y todo esto Se expanden por el mundo Y van propagando Todo eso que se armó En Argentina Y que va influenciando En otras latitudes Y además se mezcla Con lo que se estaba Generando En otras geografías Entonces la verdad Que es un momento Interesante En donde Hugo Pratt Juega un papel Bien importante Bien interesante Y yo creo que Esa es la importancia De Hugo Pratt Como decía Si me meto A ver nada más El dibujo Aquí en la parte final Hay unos donde Si me causa Un poco de conflicto Si vemos aquí Este Es un dibujo precioso Se ve el tanque Muy bien armado Se ve un fondo Nos metemos En una atmósfera Y aquí vemos Ya como el dibujo Va siendo un poco más Caricaturizado De aquí mismo En este tomo Unas páginas más adelante Pues ya Vemos como Se pierden fondos Ya no hay nada Ya solo son siluetas Y los dibujos ya Son casi Bocetos Un pequeño sketch Que haría En la parte principal Del cómic Y pues aquí vemos Un Hugo Pratt En sus comienzos Súper documentado Súper definido Y es otra cosa Simplemente a mí Me gusta mucho Como ver Esta evolución Ese cambio Ese avance Que tuvo El creador Pero sí creo Que hay un momento En donde ya Esta cosa De hacerlo más rápido Va dejando un poco Un rastro ya De fatiga De vejez Que es normal Uno a veces quisiera Que sus dibujantes favoritos Siguieran a tope En una pretensión En una pretensión estúpida De uno como fan Porque también Al propio Frank Miller Se le reclama mucho Ahora su estilo Y habrán enamorados Que digan Es que ahora está genial Y si hace tres rayas Y parece una mano Yo feliz Por esa libertad Por esa libertad En el caso de Miller Pues también es un dibujante Sin miedo Él hace algo Así como va Nada más quiere Que se tenga La intención De una mano Con esta postura Y ya está No busca Que sea académico Pero bueno Como decía Hugo Pratt Da para muchas cosas Y el solo Hablar de Pratt Nos lleva A muchas aristas Espero no estar Enredándolos Espero no estar Fastidiándolos Me gustaría Que también Dejaran sus opiniones Porque creo que Hugo Pratt Es un personaje Que vale mucho La pena platicarlo Hablarlo Mantenerlo siempre En las discusiones Porque es una De esas personas Y de esos creadores Que pueden gustar O no Que pueden Uno estar súper enamorado O no Y eso ayuda mucho A percibir A entender Porque tal vez Yo puedo decir No, no es buen dibujante Y llega alguien Y me dice Sí, por esto, esto, esto Y yo puedo decir Ah, es verdad No lo había visto así O viceversa No, no es tanto No es para tanto Porque bla, bla, bla Y eso ayuda mucho Cuando hay una discusión Y hay un intercambio De ideas Siempre desde El respeto Sin llegar al fandom Así de que Hugo Pratt es Dios No es Kirby Y Pratt Y nada más Porque pues para gustos colores Y pues ahí está Son muchísimas las ramas Pero bueno Hugo Pratt genera todo esto Yo mismo me hago aquí Pelotas Y yo quería hablar De esta historieta Del cual ya pude Platicar algo Y bueno Súper recomendada Para aquellas personas Que son amantes de Pratt Evidentemente les va a gustar Les va a encantar Porque tampoco es un título Que se puede encontrar Muy fácil Obviamente El título más reconocido De Hugo Pratt Es el corto maltés Y se puede conseguir Y se puede conseguir Es en todas partes En Fantástico En inglés En varias páginas De internet Las ediciones De Norma Colecciones Entonces en España Planeta Sacó una colección Así grandísima De Hugo Pratt Aquí en México Planeta también sacó La colección De El Príncipe Valiente Entonces quienes Se enteraron De esa colección Pues es una igual Pero de Hugo Pratt Puros tromitos De Hugo Pratt Y de Hugo Pratt También no nada más Es que se haya ido Al género bélico Sino que tocó Todo Y muchas aventuras El corto maltés Sando por todas partes Aquí también vale la pena Decir que en varias historias Hay personajes Cameos de personajes Del corto maltés Se menciona El corto maltés Aquí en esta historia Y eso hace que tenga Pues Unos guiños Para aquellos amantes De la obra de Pratt Cuando lo vean Así wow Que padre Es que grosso Pues nada Esta de Los Scorpios del Desierto Se consigue actualmente Muy fácil Y a precio Muy accesible En todas las librerías Del Fondo de Cultura Económica En ferias Que también Hoy ya Se han abierto Por temas de pandemia Ya se han abierto Y se puede acceder A estos libros Son tres tomos Cada uno Pues anda entre Ciento Ciento Treinta y nueve Ciento cuarenta pesos Ya se me fue Y cada Título Tiene un tiraje De seis mil O sea que tenemos Para comprar uno Y comprar otros Para prestar Y los nuestros Para guardar Pero nada Yo hasta aquí Llego con este Vídeo Confío Haya sido De tu agrado La verdad Que te invito A que me dejes Tus comentarios Porque hablar de Hugo Pratt Pues me enriquece mucho Si hay también Unas opiniones Para poder Dialogar más Que es De este gran dibujante Porque estuve En todas partes Tiene trabajo En Italia En Francia Estuvo trabajando Para el mercado De Inglaterra En todas partes Hugo Pratt Estuvo en todas partes Y está en nuestros corazones Eso es Hugo Pratt Estos son los escortines Del desierto Que se pueden conseguir Hoy día Aquí en México Muy fácil En el Fondo de Cultura Económica Y ya hasta aquí llego Porque me estoy despidiendo Desde hace cinco minutos Si llegas al final De este video Muchísimas gracias Dale like Comparte Déjame tus comentarios Y te invito A que te unas En mis redes sociales En Instagram Como Poderoso Sensual En Facebook Como Poderoso Comic Sensual Y está mi perfil En donde muestro Mis dibujos Mis rayones Mis inquietudes artísticas Soy poderoso Y dibujando ando Sin nada más Por el momento Solo me queda decirte Muchas gracias Por el lujo de tu atención Felices lecturas Pásala bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!